hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos junto con Dani que vamos a hacer la ruta del domingo y hoy pues también ha salido lloviendo pero vamos bien protegidos porque tenemos la gorra de decarlón para lluvia con esta ya no te moja así que vamos a empezar y aquí estamos a mitad de ruta ya que hoy entre que estoy petado y no me encuentro bien me lleva con el gancho y para los que me preguntéis como siempre con quién corro con este chico Dani cuando lo conocí él está aquí de testigo lo primero que le dije así finalmente fue a ti para correr mucho te importa quitarte todo eso porque estaba un poco pasado de peso y fuerte y le dije si quieres correr o te quitas eso y claro me dijo pero me estás llamando gordo hombre gordo no pero para correr no hace falta estar tan fuerte y a partir de ahí entrenar entrenar y ahora ya hace poco en bursia en los 60 kilómetros quedó segundo en el rincón también quedó segundo tercero de 100 kilómetros ya estamos preparando los 100 kilómetros de murcia para ver si hacemos ocho horas y conseguimos la mínima para el esparta lo aquí donde lo veis hoy hemos venido con todo el equipo pero como somos los únicos que estamos preparando los 100 kilómetros de murcia nosotros vamos a hacer pista y más correr y el resto del grupo pues se ha ido a hacer la ruta típica con más desnivel y de trail pero a nosotros hasta que pase marzo más piste más correr para los 100 de murcia y seguimos hoy con más pena que que gloria he hecho ventana que salga para adelante y que me deje respirar un poco porque ya os digo que no es sólo ya el cansancio de estos días sino que me encuentro verdaderamente mal tío no se vea la cara pues tengo que estar blanco 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 porque un malestar como hacía tiempo que no tenía y justamente lo íbamos hablando que hoy ha salido mal día y un poco pues de la gente que muchas veces son unos mal quedas yo voy yo voy yo voy luego sale lloviendo y muchos no aparecen por suerte dentro del green la mayoría suelen aparecer pero al final yo creo que luego mucha gente llora que tengo molestias que no he hecho la marca que quería que no sé qué que no corro mucho pero es que al final si estás buscando la mínima excusa para saltarte en entrenamiento macho no sé qué análisis hago yo aquí estando reventado pero al final si no puedes ir más rápido vas más despacio pero lo vas haciendo a no ser que estés ya enfermo enfermo pero que no es el caso pero habíamos ya 15 kilómetros nos queda un poquito menos de la mitad y de subidas así duras me queda esta pero hoy de verdad que lo estoy pasando mal pero aquí estamos llorando o sin llorar pero le dije a Dani que vamos a hacer casi 30 y casi 30 vamos a hacer lo que se dice se hace y si no no lo digas terminando ya la ruta y ahora sí que sí le he dicho a Dani ya que hace un buen rato que se fuera yendo para el coche que ya estaba reventado y que me hacía falta al final que me acompañara tratadme sea el camino y el que vaya haciendo sus cosas al final la ruta de hoy ya de por sí para el estado de forma en el que estoy era exigente no os voy a engañar al final pero al final te crees que estás mejor de lo que debería y luego pues te emocionas y pasa lo que pasa si luego encima me he levantado conforme me he levantado pues pues ya se veía venir he intentado todo el rato aguantar detrás de Dani para perder el menor tiempo posible pero que va ha llegado un momento en el que ya he dicho hasta aquí ya ha sido empezar a andar correr y a parecerme mil males pero vamos estas son cosas que siempre pueden pasar también es verdad cuando tienes un día así como el de hoy luego valoras mucho más pues los grandes resultados como cuando el Mont Blanc el GR el Rincón tras Vulcania otras carreras que dices pero claro al final es como todo se trata de trabajar trabajar y trabajar pasar los días malos y disfrutar de los días buenos no hay más secreto ahora sí que sí esta tarde a descansar no me apetece ni comer también ha sido seguramente uno de los motivos de la petada de hoy ya que me he traído geles y todo pero con las ganas de vomitar de estómago de diarrea que me he levantado no he comido nada y al final eso si va sumando cosas pues tienes la solución explosión aún así se nos va el entreno a tres horitas 26 27 kilómetros pero ya tengo que la última parte toda ya muy suave arrastrándome pero vamos en el fondo estoy contento porque el balance general de la semana ha sido muy bueno terminaremos con prácticamente ciento y pico kilómetros de BTT casi 100 de correr 2000 positivos de correr y todo pues genial ahora recuperarnos de esta de este pajarón y mega petada y empezar la semana pues otra vez con con ganas y energía os dejo que me falta nada y luego esta tarde si me apetece os cuento un poco más cosas con más detalle pero ahora mismo tengo el cuerpo que llegaría me pondría a dormir y no me despertaría esta mañana muy mal es muy mal pero cumpliendo vale ya estamos en casa nos acabamos de levantar y más o menos después la una estado tres horas o dos horas y pico muerto muerto en el sofá me puesto ahí con la capucha y tapado con con la manta de aquí detrás y macho me quería morir eh me encontraba aún me encontraba fatal aún tenía frío digo esto a lo mejor se pasa durmiendo y nada ya más o menos lo vamos encontrando bien ahora una comida ligerita para reunirnos otra vez por la pata de abajo y nada simplemente estos días pueden pasar pero es lo que hay ya más o menos empezamos a estar un poquito mejor a ver si ahora después de comer pues me animo ya un poquito más y eso es todo de momento de comida ahora luego haré un resumen de todo pero hoy está siendo un día complicado eh pero lo vamos a sacar y así vamos no hay mucho más y para comer tenemos arroz integral 200 gramos y pechuga a la plancha pues también más o menos 200 gramos y luego pues una pieza de fruta o dos y a ver si lo vamos encontrando poco a poco mejor y terminamos el día de hoy y hoy prácticamente pues todo el día enfermo al final prácticamente no he comido nada simplemente pues los batidos estos que tienen pues todos los nutrientes y todo que es lo único que me apetecía o que me entraba y a ver si ya pues mañana nos encontramos ya mejor yo creo que haber cogido algún virus o algo pero vamos hacía tiempo que no estaba tan malo pero en fin cosas que pasan mañana un día más y a seguir vale un saludo y buenas noches